Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, ¿estáis bien?, yo estoy fenomenal, fenomenal, yo soy Reyes. Y esta semana, pensando, porque a mí a veces me da por pensar, ¿vale?, soy así, soy raro, soy rarito, pues pensando me he dicho, ¿qué falta?, ¿qué falta en el canal?, ¿no?, hay algo, hay algo que falta, ¿no?, tengo que encontrar la quinta esencia del vídeo de español, ¿sabes?, el no va más, el sumum, el sum sum corda de las lecciones de español. Creo que necesitamos expresiones coloquiales, de esas que utilizamos en el día a día, y que son peculiares, porque cuando las ves, dices, eso no sé qué quiere decir, eso no lo entiendo. Son combinaciones de palabras que si sumas el significado literal de cada una de ellas, algo falta, ¿sabes?, esta palabra y esta y esta otra, no sé qué quiere decir bien, bien, ¿no?, y que da ese toque, ¿no?, ¿sabéis?, ese toque. A veces los estudiantes de español habláis como un manual, porque, bueno, muchas veces utilizáis manuales textos de español, ¿no?, del dele, aprende esto, aprende lo otro, sonáis un poco raros, es casi, es casi como un estereotipo de español, que es el español que aprende un estudiante, un estudiante que aprende con manuales de lengua extranjera. Hace falta esa chispilla, esa naturalidad, esa espontaneidad que tiene el hablante de español. No me enrollo más porque diréis, bueno, este tío me está contando su vida, ¿no?, pero hay que poner en contexto la lección de hoy, y eso es lo que he hecho, ponerla en contexto. Oye, Reyes, ¿tú no me dejarías el coche para ir a un sitio? ¿Estás de coña? La semana pasada le abollaste el coche al paquillo, y hoy me pides el coche a mí. Tú debes estar de coña. O sea, es que no puedo creer que tengas la cara de preguntarme eso, tío. ¿Estás de coña? Tete, no estoy de coña, si te lo pido es porque me hace mucha falta, lo necesito urgentemente. Que no, que no. ¿Para qué te hace falta el coche? A ver, es para recoger a una amiga que llega a la estación de trenes y le dije que yo la recogería. Ahora sí que no me cabe duda de que estás de coña. O sea, que te tengo que dejar mi coche porque quieres ligar con una chica. Ya es suficiente, ya es suficiente, no me digas más. Venga hombre, que me estará esperando allí y le he dicho que iría a recogerla. Primero te he dicho si estás de coña. Y después, que ya es suficiente, que ya es suficiente, que no me cuentes más. Búscate la vida, que pille un taxi o un autobús, a mí me da igual. Le pongo gasolina al coche. Tiene el depósito lleno. Seré tu esclavo durante una semana. Que ya es suficiente, por última vez he dicho que no. No, 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 joder macho, pareces el doctor, ¿no? A ver cuando dices un día que sí, para variar. Cuando las ranas críen pelo. He empezado por esta expresión, que es estar de coña. Cuando una persona bromea, a mí, por ejemplo, yo siempre bromeo, bromeo mucho, ¿no? En los vídeos, cuando estoy con mi hermano, Pepe... Bueno, un secreto. A ver, Pepe no existe. Bueno, no quiero, no quiero ir por ahí, pero es una expresión, entonces, que podemos decir cuando expresamos, comunicamos que lo que decimos no es en serio, estoy de coña, ¿vale? Y también en forma de pregunta es, a veces lo usamos cuando no podemos creer, no podemos creer lo que alguien nos dice, ¿no? Pero no es que realmente esa persona esté de coña, o esté bromeando, no. Lo que pasa es que lo que nosotros interpretamos, o el significado que tiene esa frase, a nosotros nos parece que es una broma, que no puede ser verdad. Y entonces le decimos, estás de coña. Si mi hermano Pepe, mi ficticio hermano Pepe, me dice, Reyes, déjame mil euros, pues yo le digo, estás de coña, vamos, ¿sabes? Que es un fresco. Ya os digo yo, que mi hermano Pepe es un fresco. Fijaos una cosa, si estamos hartos de algo que se repite, si estamos hartos de una conducta, que no no vamos a tolerar esa conducta, pues decimos, ya es suficiente, ya es suficiente. Que, por un lado, podemos decir, cuando nos están dando cosas, ¿vale?, y en este sentido sería más literal, me están poniendo, me están dando de comer, me ponen comida, en el plato me echan, ¿vale?, me echan comida, y yo digo, ya es suficiente. Pero también puede ser que esté cansadísimo de algo que ocurre y diga, mira, ya es suficiente. Con mi hermano, con mi hermano pasa, con mi hermano, con Pepe pasa, él me dice que no ha encontrado empleo y yo un día, un día le dije, Pepe, ya es suficiente. No te doy dinero, no comparto mi comida, búscate la vida. Le dije, ya es suficiente, ya es suficiente, ya está, se ha acabado, se ha acabado. ¿Qué, Pepe, qué te cuentas? ¿Ha sido buscar trabajo esta semana o qué? Sí, pero me han dicho que no necesitan a nadie, lo mismo de siempre, o te desanimes. En algún sitio necesitarán gente, tú no te rindas, sigue buscando. Sí, pero si me preguntan si tengo experiencia, yo les digo que no y ellos me dicen que no, que el trabajo ese no es para mí, lo mismo de siempre. ¿Y por qué no te apuntas a uno de esos cursos para gente que está desempleada? ¿Hay algo que te guste, que te mole, que quisieras aprender o a lo que te gustaría dedicarte? No, algo te gustará, digo yo, algo que cuando eras pequeño querías hacer, no sé, siempre tenemos inquietudes, curiosidades. La verdad es que no, lo mismo de siempre, el mismo Pepe de siempre, cero interés en todo, lo que tú digas. No, chico, ese eres tú, nada te gusta, nada te apaña, nada te viene bien, claro, claro, lo que tú digas. Mira Pepe, alguien te lo tiene que decir, a veces la vida es dura y uno tiene que hacer cosas que no le gustan, o tiene que hacer porque esas cosas que no le gusten, le gusten, es lo que hay. Tú siempre con lo mismo, tú siempre con lo mismo, lo mismo de siempre. A ver, que ya me saldrá algo que me guste y que me apañe, algo que no tenga que trabajar muchas horas y gane mucho dinero, ya lo verás como si, lo que tú digas, chico, lo que tú digas. En la vida hay veces que hay cosas, situaciones que se repiten una y otra vez, entras en un bucle, ¿no? ¿No os ha pasado eso a veces? Que entras en un bucle en tu vida en el que dices, coño, siempre igual, ¿no? Esta expresión que yo acabo de decir, siempre igual, es la idea, por ahí van los tiros. Entonces, decimos lo mismo de siempre. Chicos, lo mismo de siempre. A mi hermano también le pasa, vosotros, si seguís el canal con regularidad, sabéis que mi hermano está desempleado. Bueno, en el vídeo de hoy hay sorpresa, hay sorpresa, ya os lo adelanto, os hago spoiler. Pero bueno, la tónica, la tónica general es que mi hermano no tenga trabajo. Habitualmente no tiene trabajo, no encuentra trabajo. Además, es que ni lo busca, porque mi hermano es un jeta, cara tiene para dar y tomar, no busca, no busca empleo. En realidad, es que ni lo busca, yo sé que ni lo busca, que ni lo busca. Pepe, ¿has encontrado trabajo hoy? Se lo digo muchas veces. Y él me dice, no, lo mismo de siempre. Pepe, che, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Expreso que esto se repite, que hemos entrado en un círculo vicioso, un círculo vicioso, ¿vale?, un círculo vicioso, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? No busca empleo, no tiene empleo. Utilizo esta expresión, que es una expresión del día a día, que es lo mismo de siempre. Che, Pepe, lo mismo de siempre. ¿No has encontrado empleo hoy, Pepe? Lo que tú digas tiene, podemos decir, dos vertientes. Uno de ellos es irónico. Yo puedo decir lo que tú digas, lo puedo decir en serio, seriamente, es decir, lo que tú digas. Limpia, frega los platos tú hoy, venga, lo que tú digas. O esta semana nos vamos, nos vamos de fiesta, coño, pues claro, pues claro, lo que tú digas, nos vamos, nos vamos de fiesta. Pero también puedo querer decir que sí, que sí, que lo que tú digas. Es decir, que hago caso omiso. No te hago ni caso, lo que tú digas. Esta semana tienes que hacer todas las tareas de casa, sí, sí, lo que tú digas, lo que tú digas. Y adquiere este significado irónico, que en realidad lo que quiero decir es, siempre sí, sí, sí. Habla, tú habla, tú di lo que quieras, tú exprésate, tú comunica y manda el mensaje que tú quieras, que yo ya veremos a ver si lo hago o no, lo que tú digas, ¿sabes? Hoy vienen unos amigos a comer a casa y está toda desordenada, hay que ordenar la casa, ¿eh? Vaya, ¿y quién viene? Unos amigos nuevos que he hecho en las clases de dibujo que estoy haciendo, un matrimonio muy majete, ya mayor, son mayores, pero son muy majos, y entonces los he invitado un día aquí a comer a casa, que soy, y bueno, está todo, mira, mira cómo está todo, manga por hombro, tengo que hacer las camas, tengo que fregar los platos, tengo que limpiar, tengo que fregar... Oye, por cierto, tú no podrías echarme una mano, ¿verdad? Yo ya me iba, yo ya me iba. Ayúdame a limpiar un poco la casa, hombre, haz las camas, aunque sea, friega los platos. Es que yo ya me iba, he quedado, yo te ayudaba, pero es que ya me iba, yo ya me iba. ¿A dónde vas? Si son las 8 de la mañana, tú nunca salés de casa antes de las 12, un sábado. Pues mira, me quedaría, pero es que yo ya me iba, tú sabes que a mí me encanta echar una mano siempre que puedo, si puedo ayudarte, todo lo que sea ayudar para mí, pues lo hago, pero es que yo ya, yo ya me iba, yo ya me iba. Déjate de historias y ayúdame a limpiar, anda. Pero si yo ya me iba a limpiar. Esta me mola un montón, me mola, es una que es peculiar. En realidad es lo que decía yo al comienzo, ¿no? Decía, hay frases que parece que digan una cosa, pero luego tienen, hay algo más de ese significado individual de cada palabra. El conjunto y el contexto nos va a decir que ahí hay algo más. Y es el yo ya me iba, yo ya me iba, yo ya me iba. Por ejemplo, os voy a poner algún ejemplo. Viene alguien a casa, ¿vale? Y toca el timbre, toca el timbre, toca el timbre, ¿quién es? Vaya hombre. Es, pues el paquiu, ¿vale? Viene el paquiu. Paquiu, ¿qué pasa? Oye, Reyes, ¿qué pasa? ¿qué haces? Ábreme que subo. No, no, yo ya me iba, paquiu. Si yo, ya me iba. Entonces, es una forma en la que decimos que, bueno, que nos íbamos. Otro, otra situación curiosa, que yo recomiendo que la uséis, si tenéis oportunidad, es cuando nos queremos, utilizamos el verbo escaquear. Escaquearse es cuando no quieres hacer una obligación. No te da la gana, no tienes ganas, no es el momento, no te apetece, y alguien te dice que hagas algo. Entonces, no, tú dices, no, yo ya me iba, yo, yo ya me iba, yo ya me iba. ¿Y qué tiene de peculiar? Pues a ver, uno puede decir, me voy, me tengo que ir, pero aquí utilizamos dos palabras, que es el yo, porque esta expresión siempre incluye el yo, ya sabéis que en español podemos usar el pronombre o no, porque los verbos están conjugados de forma que nosotros sabemos quién es el pronombre, pero esta expresión tiene de peculiar que siempre lleva el yo. Y además del yo, tiene el ya, yo ya, yo ya me iba. Esto lo hace coloquial, yo ya me iba, es muy casual, ¿vale? Nos surge así en el momento en el que pues encontramos la manera de no hacer algo, decimos, yo ya me iba, ¿no? Este mes, como he trabajado más, voy a cobrar 500 eurazos más. Buah, eso no es nada, ¿500 euros? Ya quisieras tú 500 euros, este fin de semana me voy de acampada con unos amigos. Me da igual, para este fin de semana han dado tormenta. Ya quisieras tú, lo que pasa es que eres un envidioso, mañana me llegará un pedido de ropa nueva que hice el otro día. Tengo un montón de ropa, no me hace falta nada. Ya quisieras tú, ya quisieras. Lo que pasa es que como no tienes trabajo, no puedes comprarte ropa. Mañana me invita Paco a comer al japo, no me gusta mucho ese japo, no está muy bueno. Ay, ya quisieras tú, Pepe, ya quisieras tú, ¿eh? Qué mala es la envidia. Si yo un día le digo a mi hermano, le digo, Pepe, te voy a dar todas las semanas 500 euros. Imaginaos la sorpresa, ¿no? O a vosotros, alguien os dice, a vosotros, os dice, os voy a dar 500 euros todas las semanas, sin que hagáis nada. Entonces vosotros aceptaríais, ¿no? Cualquier persona que esté en sus cabales, que esté en cuerda, aceptaría. Ya quisieras, eso es un cuento de hadas. Ya quisieras tú, y utilizamos subjuntivo, pero la propia expresión de ya quisieras indica que eso no se va a cumplir, que es una quimera, está lejos de la realidad que eso ocurra, ya quisieras. Me va a llamar esta semana Carmen para tener una cita con ella. Carmen es la chica más guapa, de la clase, del trabajo, de lo que sea, de la chica más espectacular, más bonita, más simpática, más alegre, Carmen es, lo tiene todo, me va a llamar esta semana para tomar algo, ya que serás tú. Pues que tocan, tocan a la puerta, ¿quién será? Yo creo que es el cartero, pero no voy a abrir, porque se acostumbra, se acostumbra a que tú abres y luego ya todos los días, ¿sabes? Todos los días te llama a tu timbre, como si no lo supiera. Ya quisiera él, ya quisiera, ya quisieras, cartero, que te abriera la puerta. Peñe Reyes, he conseguido trabajo, no me digas, no sabes cómo me alegro. Ya era hora, era ahora o nunca, ya había echado por lo menos 5 currículums. Hombre, Pepe, 5 currículums no es nada, era ahora o nunca, confiaba que en este trabajo me cogerían, tenía esa vibración. Lo importante es que has conseguido el trabajo, me alegro mucho por ti, por fin, por fin, el mes que viene hago la compra yo en el súper. Jamás pensé que llegaría el día en que tú dijeras eso. Era ahora o nunca. He dejado para el final esta expresión que es más común, ¿vale?, y es el ahora o nunca. Ahí lo tienes. ¿Le abro o no le abro? ¿Le abro? Voy a abrirle. O ya veréis, ya veréis cómo me está llamando todos los días. No es por ser descortés, ¿sabes?, ni ser antipático, pero es que ahora me va a llamar todos los días. Era ahora o nunca, o abría ahora o ya no le abría ya en la vida, ¿no? Lo podemos usar con el verbo ser, es ahora o nunca, o solo, ahora o nunca. Cuando tienes que aprovechar una oportunidad, cuando sale una oportunidad en tu vida única e irrepetible, pues nos viene al pelo decir esta expresión, ahora o nunca. Bueno chicos, que espero que os haya gustado la clase mi idea, mi idea es hacer más, quiero enseñaros más vídeos de estos. Si a vosotros os mola, especialmente, si creéis que es útil, pues le das al like, compartís, os suscribís y lo comentáis, lo decís. Reyes, yo creo que estas expresiones molan un montón y quiero aprender más, porque además son expresiones que, como decía, son naturales, son espontáneas, diferencian tu español, ¿vale?, diferencian tu español, lo hacen más personal y más español, porque estas expresiones las utiliza todo el mundo, ya os lo digo yo. Bueno, pues eso, dadle al like, chicos, chicas, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, cuidaos, chao.